Nosotros estamos frente a Chávez, ante el gran comunicador, el hombre que comunicó lo que mucha gente no podía transmitir. Por consiguiente, democratizó la comunicación. Antes de Chávez de comunicación, estaba cautiva, secuestrada. Como en muchos otros aspectos de esta etapa revolucionaria, Chávez liberó la comunicación. La convirtió en una manera, no solamente de acercarse al pueblo, sino de que el pueblo participara de su proyecto político y de sus ideas. Por eso realmente el caso de Chávez es un caso insólito. Yo he estado revisando algunos textos y me he encontrado con lo siguiente. Que en América Latina prácticamente no hay antecedentes de un hombre que siendo jefe de Estado haya utilizado la comunicación de una manera tan directa, tan espontánea. E incluso manejando todos los terrenos de la comunicación, no solamente la televisión, también la radio, también la prensa escrita. Y por supuesto, ese diálogo que el presidente tiene permanentemente con los ciudadanos en la calle, cada vez que sale a la calle. Con una peculiaridad, que Chávez no oculta nada, ni siquiera su enfermedad. Chávez todo lo echa hacia la calle. Algunos dicen que ese es un tremendismo de él, que es una manera de sacarle partido a las situaciones. Pero yo pienso que es la manera como se comporta un verdadero jefe de Estado democrático. El poder estuvo confinado históricamente en Venezuela al silencio, al ocultamiento. Con Chávez se inauguró la etapa del conocimiento por parte de todos los ciudadanos de lo que era el poder por dentro. Ese mito del poder ocluido, ese mito del poder cerrado, prácticamente se desplomó con Chávez.